Estamos con horóscopos con Claudia, con Tauro, mi querido Tauro Ay, te sientes solitario, triste y compungido ¿Pero qué pasó? Si tú eres el torito, tú eres el que le echa en jundia a la vida Impulsas tus metas a seguir Te veo que no estás tan solitario Así es que haz una planificación para que en esta semana todo se te cumpla Tauro Elige lo que quieres ver Canal Puebla